hello friends un día más un blog más se estarán preguntando ustedes por qué está lo que se va a poner en pleno julio y aún así con un frío pero frío yendo bien en chamarra de todo son las siete y media en punto habita tengo una cita de maquillaje bendito dios y aquí va a ser allá con mi mamá bendito bendito dios porque no estoy muerta me desperté a las 4 de la mañana no me puede dormir hasta las seis y me voy tallando así otra vez pero como a las cinco y media me tomé mis pastillas diciendo tengo que tomarme mis pastillas no no voy a dormir todo el día y no está bien porque hoy tengo algo importante que hacer al rato les cuento si se hace o no pero bueno vamos a hacer un poquito mi mamá porque me dijo la maestra que venía voy a llegar de 7 a 7.45 así es que vámonos 8 15 y ya acabé bendito serios qué sueño me cargo oigan ayer no me desmaquillé no me desmaquillé obviamente como pueden ver ver cómo ando franceses me les platico ayer ocurrió bueno ayer hubo un suceso más bien así fui a conocer a la familia del frío déjenme los cuentos de chisme no todo bien todo bien todo bien todo bien gracias a dios todo perfecto bendito sea dios me cayeron muy bien y yo pues ahorita voy a ver mi serie porque miren como los domingos es domingo de novios no veo ya no puedo ver mi serie entonces ahorita la voy a ver house of the dragon vamos a por ello y al rato desayuno y así ojalá ahorita me desoño para quedarme bien dormidita pero bueno bendito sea dios hicimos dinero no sé si vaya a ir hoy al mandado pero eso lo vemos al ratito friends pues me quedé bien dormida pero dormida 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 ya va a ser la una dormida no dejen me preparo pronto algo de desayunar porque luego también pues voy a tener que comer obviamente y me tengo que ir como a las uy no como a las 4 del pozo me tengo que ir y a la una olvídalo porque por lo que vi sale camioncito a las 6 de la tarde entonces ah no les he platicado me voy a ir a loretto friends una nueva aventura a trabajar pero como mañana quieren estar súper temprano pues me tengo que quedar allá entonces pues una aventura más prensa vamos a ir a loretto yo nunca he ido a loretto creo así es que pues vamos a ver qué qué pasa mi huevito a la mexicana friends provechito déjenme el rápido desayuno para listar mis cositas friends ya me bañé y ahorita ay así cuando me quedo dormida pues en la mañana tarde despierto y por ejemplo hoy me levanté con muchos mensajes bendito dios de citas y así no hay bendito bendito dios pues porque verdaderamente se ocupa mucho dinero ya no viendo cochecitos pues solamente quiero que alguien me aterrice porque no es que yo diga que estoy aferrada pero a lo mejor sí con que quiero mi swift si se acuerdan que lo quería 2018 creo no yo me bajé a 2012 pero aún así pues está caro pero bendito sea dios también friends y que me les cuento algo que estoy muy contenta que estamos a mitad de julio literal hoy es 15 de julio yo sé que ustedes esto lo están viendo mucho después pero hoy es 15 de julio y ya empecé a meterle dinero a octubre friends al reto de ahorro de octubre no lo puedo creer bendito dios y esto se debe a a que gracias a dios he tenido mucho trabajo y también a que he estado ya no comprando tantas cosas la verdad entonces ay bendito sea dios que que deudas pues ahorita ya nada más tengo dos pero no sé no sé les digo que ando viendo eso lo del carrito vi dos que no sé salen mucho de mi presupuesto sólo que no están aquí en zacatecas están en otras ciudades entonces y voy a pedir opinión a gente a ver qué me dicen y sí o sea que me digan a ver sabes que siento que es mejor que te compres algo más barato pues ni modo friends ni modo miren a veces uno quiere cosas y hace planes y pues no dios tiene otros planes para uno entonces no me voy a agüitar ni modo que sea lo que dios quiera la verdad es que si ya es más necesario por ejemplo hoy que movía hasta loreto imagínense hubiera sido mucho mejor bueno no de todas formas si hubiera sido si me hubiera tenido que ir si vamos a tener que empezar súper temprano pero pues mucho más cómodo me puede llevar más cosas y así saben entonces pues bueno así están las cosas pero no pasa nada no pasa nada en el nombre sea de dios a ver qué pasa con la del carrito ya les estaré este actualizando pero bueno ahorita ya voy a poner a listar mis cositas son las dos y media no es tan tarde me quedan como poquito menos de dos horas yo creo que sí pues me voy a hacer mi comida ya ya me compraré un yogurcito o algo para cenar y ya para ir bien comidita y no me dé hambre allá y que otra cosa pues nada listan mis cositas y listo oigan ya no en zacatecas me vine a las cuatro y media ya son las cinco y pues es que en en los horarios en los camioncitos que van para allá hay dos como que el último es a las seis o a las siete entonces como no sé preferí venirme antes friends a pues que se me pase entonces lo que pienso hacer es estarme ahí no pasa nada ahí nos estamos este esperando y llover y llover y llover y llover no no pues ya llegué me vengo para atrás ya llegué a loreto yo nunca había venido aquí ya son las ocho friends con una eternidad Como una hora 40, 50 minutos Porque salimos Como 6 15, 6, 20 Pero bueno Ay, miren, salidas Para ver a qué hora me voy a ir Pero bueno, voy a caminar Este No está tan lejos, así es que Vámonos caminando hacia el hotelito Y también tengo que llegar A comprarme Pues algo de cenar, obviamente Oigan, estoy viendo que está grandecito Aquí, eh, no es uno de los cualquiera Aquí sí está un poquito más grande Bueno, más bien, mucho más grande Vamos a ver la placita Principal A ver qué tal Ay, la verdad No me dormí nada Porque venía viendo así el paisaje y todo Y muy bonía Oigan, pero nos agarró Una lluvia No, 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 ahí en Guadalupe, fea O sea, terrible Se lo juro Horrible, horrible, horrible Pero bueno Ni me voy a derribar Vamos, vamos, vamos Viendo Ay, el parquecito Está bien lindo Está bien grandote Vean Vean eso O sea, es una Gigantesca Y aquí, qué Me irán a atropellar O qué Está enorme Friends Enorme No me atropellen Ay, está bien boni aquí, eh Me está gustando Ay, una cucaracha Y pues nada Y pues nada Déjenme Busco mi hotelito Bueno, primero Un yogurcito Me quiero comprar Algunas galletitas Oigan, y ahí como mi totito De la iglesia Porque estaba tapadita La calle Por donde íbamos a entrar Y hasta Desde en algo había Y danzantes Y toda la cosa Pero no les grabé Bueno, ya casi llego Me compré Unas doraditas Y un yogur Sé que no es lo mejor Probablemente Me puede haber Comprado comida Pero No se me antoja La verdad Así es que Vamos Vamos Ya casi llegamos Te voy a no ir al baño Por eso voy A todo Friends Pues ya estoy instalada En mi cuarto Dejen hecho llaves Les voy a hacer Un room tour Miren La muchacha me dijo Ay, está muy Pues muy austerito Y ella bien preocupada Le digo Ay, no te preocupes Que al cabo Nomás es para Pasar la noche El bañito Pues sí O sea Pues yo no quería lujo Está bien Pues los caminos La telita Ya estoy Benditos a Dios Llegamos con bien Friends Yo sí estaba Preocupada Porque No veía Cuando llegáramos Pero benditos a Dios Llegamos con bien Aquí traigo mis cositas Dejen tiro basura Ah, me compré Unos rodinachos Eso comí Nomás que No les enseñé Pero eso comí Unos rodinachos Mimo de Rimo Mimo de Rimo Ay Dios Pues nada Ahorita Ya me voy a tomar Mis pastillas Friends Para morirme Porque son las 8 Ya casi y media Yo creo Ya 8.21 Entonces déjenme Tomo mis pastillas Para dormirme Porque sí Me voy a levantar Como a las 4 de la mañana Yo creo Así es que Vamos con todo Friends Se confirma Que tenemos que empezar A las 4 de la mañana No importa No importa Ya me estoy Jambando mi yogurt Dejen abro mis doraditas Ya me tomé mis pastillas Obviamente Y pues nada En el amor de Dios Que todo salga bien mañana Y agradecida Porque tuvimos un buen viaje Llegamos bien Vieron a mí Cómo me gustan Estas cosas Las doraditas Las amo Aprovecho Friends Ya me voy a despedir Porque Ya me están haciendo Efecto las pastillas Y ya lo que quiero Es dormirme La verdad Mañana Aquí Les voy a arreglar Así es que Bueno Mañana obviamente También les voy a grabar Vlogcito Friends Eso será Del próximo vlog Y pues nada Gracias por acompañarme En un día más Nos vemos Ay mi mamá Me está hablando Ni le he dicho Que ya llegué Y así Pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!